Estoy como emocionando, me arrojé, me siento miedo, porque me siento de Pau. Este video se merece los acertar mil likes porque me hizo llorar y me sentí muy amenazada y asustada por él. Denle like. El día de hoy, Toni le va a hacer la venganza a Pau. Exactamente, vamos a hacerle la venganza a Pau, porque ustedes ya saben que en el video que me hizo ella, de que se iba a ir a vivir a España. Llegó a los likes, ustedes dieron la meta, llegó a la meta, entonces Toni va a hacer la venganza. Pero también para los que no lo vieron, corran a verlo, está muy buena, muy buena. Lo primero de todos es que esta venganza es a domicilio. ¡Mi venganza, Spanglin! Estamos en casa de Pau. Oye, ¿qué senta, Pau? Bueno, entonces les voy a contar de qué se va a tratar la venganza. Se va a tratar de que yo, vamos a hacer como primero un vlog de que las velas vamos a ver, no pido nada y así. Y ya cuando nos vayamos a dormir, muy bien de mañana. Va a estar muy bueno, si quieren ver su reacción. Ahí también, yo lo siento que te vaya a saltar un guamazo, no sé cómo vaya a reaccionar. No, y ahorita que le digas a sus papás. A su hermano, papá. A su hermano. La vida es un riesgo, carnal. Yo creo que le damos la bendición a Toni y que llegue a muchísimos likes para que pueda venir. Vayan dejándole like para que esta venganza salga muy bien. No sé cómo vaya a reaccionar. Lo que haría, la verdad, es subir y decirle a los papás. Yo ya no estaría mal 24 horas en la casa de mi novio. Pueden en los comentarios si quieren ver ese video. Castigo o premio, dice Toni. Ambos, 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 ambos. Déjenme en los comentarios si quieren ver ese video y denle like. Vamos a poner por lo menos dos cámaras. Cuando ustedes bajen, yo creo que Luigi con Mariana van a subir a esconder las cámaras. Está muy bueno. Ahorita le vamos a platicar acá a todas las personitas que están por acá. Estamos en tendencia de nuestra nueva canción Super Ultra Mega. Si todavía no la han escuchado, suérenla a escucharla. 8 horas y ya estamos en tendencia. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Listo, pero primero antes de... Necesitamos jugar un ratito con los pibes. Con Pigu. Con Pau y por bueno, para organizar esta increíble pijamada. A ver, mientras, una retita. A ver. ¡Vamos! Inicia tirando Pau. ¡Wow! ¡Volazo, volazo! ¡Oh, volazo! ¡No! ¡No, perdón, bro! Tiro libre. Soy portero. Un tirito, tira. ¡Fuera! Vamos a hacer un retito con Pigu. Con Pau igual, con Pau es así. Tienen que darle con la pelota. Deben de darle ahí, a la playera de... Va a ser desde como por acá. ¡Dale, Pigu! Buenísima. Le toca a Pau. Solo es un tiro, así que debe ser muy buena. A ver. Casi. A ver, va. Ahí está. Vale, va. Tú puedes. ¡Ay, papá, el tiro! Voy. Debo de ganar. Se puede, se puede. Eso. Estuvo bueno este retito. No haganlo nadie. Vamos a seguir organizándola. Darle con la pijamada, ¿no? A Pigu se le corrió la idea de jugar stop. Claro, la guerra de contra de mi peor enemigo que es... ¡Francia! Stop. No, se movieron, o sea, está en cámara como todos se movieron menos, vale. Tres grandes y dos chiquitos. Uno, dos, tres. No, 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 no. Esto es malísimo. ¿Por qué? Ahora va, voy yo. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es Corea del Sur. Nada. Yo no entiendo eso, tío. Para mí siento que eso es trampa. O sea, de la nada les concordo así. Lo más chiquito, los pasos grandes, los pasos medianos. Eso es lo que yo creo, que luego puede ser trampa. Y bueno, aprovechando que estamos con todos, tengo que decirles, como el video de Pau ya llegó a la meta de likes, se tiene que hacer la venganza. El punto es de que vamos a hacer como una, como pillamada, pero no voy a endemonear a la pillamada. ¿Pero qué? Me voy a endemonear a la pillamada. No, a mí sí me da miedo por qué. Entre el payaso y eso. Va a fingir que le está sucediendo algo, pero cuando esté con Pau solo. Va a salir corriendo, te va a abandonar. Te va a morir de miedo. Vamos a ver, eso también es una prueba, a ver cuánto quiere a tú. ¡Gan, lo hice! Imagínate que agarra. Con sus diamólicos. Yo lo siento porque si grita y sube el papá, va a agarrar parejo. Ve, corre, cuida a Pau, corre. ¿Quiénes esos perros guardias? ¿Quiénes esos perros guardias? ¿Quiénes esos perros guardias? ¿Quiénes esos perros guardias? Me voy para acá. Ahí estamos muy bien, chiquis. No, gracias, quiero vivir. ¿Cuántos likes ahora va a pedir Pau y agárrate? Sí, agárrate, Pau. Porque la última vez tú te metes. No, que se agarre ella porque de la venganza, de la venganza. ¿Cómo se va? Hasta aventó en la silla. Ey, bro, ¿se adivinan qué? Diego, 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 Diego. Ya vamos a hacer la venganza, Pau. ¿No te pasas? Sí, sí me pasas. No tan feo, eh. No tan feo. Mira, Tony, voltea a ver a los perros. Sí, voltea a ver a mí. Creo que se está repitiendo todo. Creo que lo estoy repitiendo un poco. Literalmente están de mi tamaño los perros. Oye, y a todo esto, y a esta Vale no le da mucho miedo. ¿Y si le cuento a Vale? No, hay que dejar de... Sí, también hay que dejar de... Sí, también hay que dejar de... Y entre los perros se agarran a Tony. Así, así, pum, es arterazo, te lo regreso. Están quemando... Para que esté cool esta macheta. Mira, mira, mira eso. A ver, ahí va Luig, ahí va Luig. Eso, bro. Uh, Luig, Luig, Luig. Oh. Muy bien, a mí lamentablemente tengo que decirles que no me gustan y me dan escalofríos, la verdad. Algo bello para el cameo. A ver, a ver, una mordidita, bro. A quien le gustan los bombones así como... No sé cómo se diga, qué malditos. A ver, Luig, ahora sí. Oh. Sí, lo es muy satisfactorio, pero está bueno, está muy bonito. Ya todavía van a comer y van a... Oh, mira. Qué bombón. Aquí va a ser donde vamos a pasar la pijamada. Va a estar muy buena mientras yo digo que... Con todo eso, Piku. ¿Quién creen que gané? Vamos a jugar y ahorita le decimos quién gana, ¿no? Gané yo esta vez contra Piku. ¿Nanini, jugamos? Vamos a que terminen el partidito. ¡A darle! Luig, yo estoy jugando. Es que están jugando ya y aproveché para decirles... Ya de una vayan a poner las cámaras. Dejas una y dejo mi celular para que igual no haré nada dejen una. No, de que empiecen a gritar. Vamos a enterarnos que ya está pasando todo, ¿o qué? Cuando vean que suben y yo me quedo abajo y ya no... Ahora sí. Nos expandamos junto con ellas. Va, va, va. Bueno, así que te hago cargo del celular de la cámara y bueno, a darle. Ok, ya llegamos. Ahora sí vamos a poner las cámaras. Sí, ¿no? Sí, yo creo que yo ahí. Bueno, ya llegamos a dar a ver. Pero sí vamos a esperar a alguien. No, tenemos que ir. No. Estamos listos de quejada. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí. Yo solo soy. No se van a tomar. Pero está viendo el papito. Vamos a ver. ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Hey! Ya se están descubriendo los gritos Creo que sí se está poniendo feo Ese tal vez se le está poniendo mejor ¡Tú! ¡Tú lo quito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no fue! ¡Ya no fue! ¡Ya, neta! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¡Encontrálate! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No estés jugando así! ¡Me asustas! ¡Te voy a hablar a su mamá! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ya! 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 ¡Incidión! ¡Vanda! ¡No! 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 ¿Qué pasó? No sé cómo es ese. Se quedó así como loco. No sé si cómo es ese. Y aparte de la ropa... ¿Se ponen los ojos a malo? ¡Ya! ¡Mali! ¡Mali! ¡Mapá! No. ¡Papá! ¡Mamorra! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que esto ni se comportó como raro y todo así. No es tiempo. ¡Mamorra! ¡Mamorra! ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¡Mamorra! Estoy como emocionando y me agarró el plan. Se me unido. ¿Por qué no me hizo el plan? ¡Mamorra! ¡Mamorra! ¿Pero está bien? O sea, que es porque... Para el que pasó... ¡Está muy raro! ¡Es que... ¡Está muy raro! ¡Está muy raro! ¡Toni! 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 ¡Está morreri! En una buena broma Creo que no me salió tan bien Pero ahí va, ahí va Que chiquita No, así como que ve como sonía Y así, todo bueno, vean el video También se asustó Saqué tres por uno Por la venganza Algo bien No me digas tantos likes y la venganza 35 mil likes Así que regálalo Creo que 60 mil likes está bien Y es que me hiciste llorar Y sin ver, me pareció muy feo ¿Y tú? ¿Estás pálida? Está pálida Pues es que saqué tres por uno La venganza no es buena Mata la alma y la venganza Hasta fin No sé qué decirte Ahora sí siento que se pasó Toni Es que sí Hasta te hizo llorar Me había hecho llorar en la de que me lloró Pero en esto sí me espanté muy muy feo Me parece que las vas a pagar muy caro bro Va a doler Hoy pausaron a escaparte en este video Ellos dijeron a esa ratita Bueno, unos cómplices Hasta tu mamá Yo no fui cómplice No Tu mamá fue y volvió a escapar Ay, ¿qué pasó, mi amor? ¿Para tu papá o el cómplice? ¿Venganza los papás? ¿Para un cámplice? 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 ¿Acampando? No sé ¿Acampando? ¿No ponen la ropa? ¿No ponen a hacer algo? ¿Qué quieres decir? Que estamos bien Sin venganza estamos bien Hashtag Paulín tóxico Tóxico, tóxico Bueno, creo que llegamos al final Creo que fue de las mejores bromas Tenen like Síganos en todas En nuestras redes sociales Y hace rato dije que estamos en tendencia En la canción de Super Intramega Gracias Si no lo han escuchado Corran a hacerla que está muy, muy, muy bueno Ya empecé el 2023 Bien cool ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! Bueno, creo que les haya gustado la canción También corran a comprar los boletos de nuestra gira 2023 Por acá les dejamos el i Y también hagan el tren de nuestra canción Super Ultra Mega Un día a mí nos queda Super Ultra Mega Re contra chiquití Y los estaremos reposteando Bueno, dejen los 60 mil likes Para que Pau le haga la venganza de acá Te digo que en el siguiente video Acampando afuera de la casa de Pau Te digo que Pau le estudia ese video ¡Gracias a ustedes! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!